Con el partido entre la selección Colombia y Venezuela, que se cumplirá mañana a partir de las 3 y 10 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio del Teniente de Rancagua, se dará inicio a una nueva edición del Suramericano Sub-20, el cual entregará cuatro cupos directos para el Mundial de Polonia, que se realizará del 23 de mayo al 15 de junio. Un gran rival, sus campeones del mundo, sabemos que no va a ser nada fácil, pero bueno, enfrentaremos este partido de la mejor manera, sintiendo el apoyo de los 48 millones de colombianos y esperar a traer ese título. El equipo dirigido por Arturo Reyes llegó a territorio chileno con el objetivo de clasificar a la Copa Mundo y, ¿por qué no?, soñar con el título. Estos muchachos están muy contentos, hay una buena armonía en el grupo, tienen muchos deseos de empezar ya la competencia y estamos muy, muy contentos, tanto jugadores como cuerpo técnico, de haber conformado el grupo que hemos conformado. La selección nacional está ubicada en el grupo A junto a Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia. El primer reto para Colombia será la vinotinto de Rafael Dudamel, una selección fuerte en divisiones menores, que fue su campeona del mundo en Corea del Sur 2017, tras perder por la mínima diferencia entre Inglaterra en la final.